Usted lo quiera marcar, marquenlo, que nos fuimos. ¡Centro Batón! ¡Nos fuimos! ¡Dale! Yo no lo veo, porque es un enano. Mi vector iscano, aquí me atiende, como él defiende, lo mando a la ruina. A comer propina, con chile y la duende. A comer propina, con chile y la duende. ¡Tiraela, tiraela, tiraela, tiraela! ¡Tiraela, tiraela, 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 tiraela! Si solo hay que ver, quién es el poeta, y esto se respeta. Y si tú me entiendes, y aunque tú contiendes, mi trova sencilla. Dobla la rodilla, con chile y la duende. Dobla la rodilla, con chile y la duende. ¡Vamos allá! ¡Cristian Nieves, en el 4, señores! ¡Cristian Nieves, en el 4, señores! Ay, lo le, 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 lo le. Digo es cocinero y mintió lo sé, digo es cocinero y mintió lo sé, porque me enteré que solo es mesero, no sirve el rapero en el que contiende. Y si aquí por ende lo voy a mandar, como un delantar pa' chile al duende, como un delantar y pa' chile al duende. Dale duende, le miraron bien duro duende, el trobatón del circo de la mega duende, duende de pierna duende. Yo no te quiero ofender, pero tus rimas son baratas, y vete al campo mejor a ordeñar vaca, porque para mi eres un atraso, lo hablo con los flexitos, no con el payaso. Lola y le lola, lola y le lola, como ya lo vieron, yo le di el remedio, Dicen que con medio, un polvo lo hicieron, ellos se rieron, hicieron fuerte, temando por este, en la forma clara, sonado en la cara, pa' chilis al duende, sonado en la cara, si pa' chilis, pa' chilis al duende. Es que el duende trabaja en Chile, por eso que lo quieren a mano ahí, al duende, le tiraron mi duro duende, despierta duende, despierta duende, despierta duende. Sinceramente, tú no puedes conmigo, y eso, que estoy amanecido, si quieres improvisamos todo el día, toma, te regalo un CD con las canciones mías. Ay, lo le, 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 ya le tiré el ojo, Daniela ves tú, ya le tiré el ojo, Daniela ves tú, que soy el champú, que mata este viejo. Sigo en mi congojo, y si tú me entiendes, soy quien de repente, mi verso improvisando, dejaré fregando en Chile al duende, dejaré fregando a Chile al duende. ¡Viene el duende, viene el duende, viene el duende, viene el duende, se levantó, se levantó el duende, le mete la mano a Luisito, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Sinceramente, no soy bueno en la improvisación, pero estoy viendo algo de percusión, y para mí en verdad aún no he llegado el grado. Digo, vete a buscarle un trabajo, que no sea cantar, porque eres un payaso. ¡Vámonos a la banda! ¡Vámonos a la banda! ¡Vámonos a la banda! Tu padre en la acción, ofrendió a tu madre, tu padre en la acción, ofrendió a tu madre, y ahora a tu padre le hacen la canción. Por tu educación, por tu educación, el odio te enciende, como tú pretendes, te mando en pellico, tu leña de disco, pa' Chile al duende. Con su leña de disco, pa' Chile al duende. Bueno, señores, un aplauso aquí al duende, y aquí a Luisito, Meléndez con nosotros aquí, hubo dinadera, hubo emoción, el tropapón, como siempre la dice. Oye, el duende, los versos del duende son chiquitos como él. Exacto. Pero es un duero, pero es un duero. Sí, yo soy chiquito como un chihuahua. Pero son buenos duendes, son buenos, son buenos. Bueno, el trovador, obviamente, el trovador se la comió bien duro, así que muchas felicidades también al trovador. Gracias a Luis, gracias al duende ahí, señores. Recuerden que este es el trovatón, el trovatón es original del circo La Mega, y obviamente esto está uniendo a la música de Trova con el reggaetón. Obviamente vienen aquí, exponen su talento, y la gente se envuelve, se envoya. Esto es Puerto Rico, señores, ¿ok? Ahí está, sí, señor, dándole la vuelta al mundo con el trovatón. Trovador y reggaetonero poniéndole a la china. Bueno, ya me invito, vamos a escuchar el tema del duende, que le dedicó a su padre, se llama Odio a mi padre, que se llama el tema, ¿verdad, duende? Vamos a estarlo escuchando, ya me invito, aquí en el circo La Mega, gracias a nuestros amigos de Doritos Recharge, aquí en el circo de La Mega, señores. Doritos Recharge presentó el trovatón. Claro que sí, le damos la grava.